veamos cómo realizar la segunda parte de la obra que hemos denominado reflejos continuamos tensando hilos en estos cuadrados como lo hicimos con los cuadrados de la primera parte atando el hilo en este clavo de la esquina vamos a los clavos de la parte superior izquierda avanzando del lado izquierdo y lo haremos también del lado derecho y 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 Gracias por ver el video. Ahora con el hilo de color rojo haremos el siguiente tensado, atando el hilo en este clavo vamos por 6 clavos del cuadrado. Regresamos siempre al punto de partida, lo haremos de este lado, del lado izquierdo y para los otros lados que conforman nuestra obra. Gracias por ver el video. Ahora haremos un procedimiento similar al anterior, pero esta vez atamos el hilo en este clavo y vamos por 6 clavos de este lado, lo mismo haremos acá y de estos lados. Música Música Continuamos tensando hilos de la misma manera que lo hemos hecho en la parte superior, lo haremos en la parte inferior y en los dos laterales, atando el hilo de color rojo en este clavo vamos a los clavos de este cuadrado, por 6 clavos, siempre retornamos al punto de partida, lo haremos de este lado y del lado opuesto, luego lo haremos con el hilo de color naranjado y luego nuevamente con el hilo de color rojo a través de estos clavos y en este lado a través de estos. Por último, desde este clavos, iremos a todos los clavos de esta semicurva con el hilo de color verde. Música 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 De esta forma vemos como ha quedado nuestra obra de strinar. Si te ha gustado no olvides suscribirte a mi canal y compartir este video. Gracias. Música Música Música